Hola, este ejercicio nos propone calcular tres tipos de potencias y el rendimiento sobre un motor trifásico. La potencia útil o mecánica es la potencia que nos ofrece en el eje, y es la potencia nominal, y es la que nos está dando el enunciado. Por tanto, 2.200 vatios es la potencia que tenemos en el eje, es la útil. La potencia perdida es la absorbida menos la útil. Como de momento no tenemos la absorbida, no lo podemos calcular. La potencia absorbida es la que absorbe la red eléctrica, y su fórmula para un motor trifásico es raíz de 3 por v por i por coseno de phi. Raíz de 3, v y coseno de phi. En nuestro caso, raíz de 3, 406,1 y 0,83. Esto nos da una potencia de 3.507,75 vatios. Ahora ya puedo calcular la b, la perdida, diciendo que son 3.507,75 menos 2.200, por tanto 1.507,75. Y finalmente, el rendimiento, que es este símbolo, es la potencia útil dividida por la potencia absorbida. Por tanto, 2.200 partido por 3.507,75. Esto me da un rendimiento de 0,63, que lo puedo expresar así, 0,63, o, si lo multiplico por 100, me da un 63%. Con esto puedo resolver los tres tipos de potencia y el rendimiento. Recordad que es muy útil que entendáis cuál es cada una. La útil es esta, la del eje, también llamada nominal. La absorbida, pensad que es la eléctrica, es la que absorbe el cable. Se calcula con esta fórmula para el motor trifásico. Y el rendimiento es la relación entre ambos. Venga, espero que os sea útil. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.